Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a verificar Paypal. Bueno chicos, aquí tenemos una cuenta en la cual no tengo ninguna verificación, es una cuenta nueva. Solo añadí una cuenta bancaria, pero no es tarjeta de crédito. Todos sabemos que para verificar Paypal es con tarjeta de crédito o que tenga el código. Bueno, si no tenemos una tarjeta de crédito o débito que tenga el código de seguridad, no podemos verificar la cuenta de Paypal. Recordemos que Paypal es una billetera virtual internacional y pues esto nos lo piden por seguridad. ¿Listo? Yo les voy a recomendar una súper, súper página. Ya la he usado, la usé ya una vez y pues con esa vez fue suficiente. La página se llama tienda. BCC. ¿Listo? La tienda BCC.net es una tienda donde podemos verificar la cuenta de Paypal muy rápido y seguro. En serio, se la recomiendo. Ya lo he verificado una vez, me ha funcionado y hasta el momento me funciona muy bien. Entonces, esta tienda tiene muchos beneficios, muchos servicios. Ellos nos dan la entrega del servicio a máximo de 72 horas, pero lo más rápido, o sea, en 15 minutos ya tienes tu cuenta Paypal verificada. ¿Cómo funciona? Bueno, acá tenemos la página principal, tienen, bueno, soporte, tienen verificación rápida, tenemos una ayuda en todo el momento dentro de la verificación. Entonces, ellos tienen unos servicios por meses, ¿sí? Por meses o por años. Entonces, digamos, la verificación por 10 meses, que es con una tarjeta virtual, nos costaría solo 10 dólares los 10 meses. O sea, imagínate, un dólar por cada mes. Es buenísimo, la verdad, a mí me parece muy bueno porque, pues, no es tan costoso y el servicio es bueno. Hay una tarjeta Paypal por 11 meses, 11 dólares, están en rebaja, están en promoción en estos momentos. Entonces, para que aprovechen, chicos, se la recomiendo. No he usado, no he usado otra manera para verificar mi Paypal, ya que no tengo tarjeta de crédito. Miren, también tenemos tarjeta por un año, que fue la que yo compré. Estaba en promoción, cuando yo la adquirí estaba en 7 dólares, ya le subieron a 12, pero igual, normalmente cuesta 15. Realmente, miren, acá tienen, miren, por 5 años, 24 dólares. Es muy bueno, la verdad, el servicio hasta el momento me ha funcionado. Ya llevo más de 6 meses con ellos y, pues, lo que les digo, hasta el momento, súper bien. Tienen un número, bueno, acá nos podemos comunicar por Messenger o aquí, bueno, este chat. Poco lo atienden, pero ellos tienen un número, ellos tienen un número aquí en la parte de arriba, donde nos podemos comunicar, y ahorita se los muestro de nuevo. Miren, por 8 meses, 100, 8 dólares con 50, es súper bueno. Bueno, la verdad, me gustó mucho el servicio de ellos y lo recomiendo. Esto, dado a que me han escrito que necesitan, que no saben cómo verificar Paypal, no soy muy de estos videos, de esta clase de tutoriales, porque me dedico solo a Toloka, pero, pues, la idea es ayudarnos entre todos. ¿Listos, chicos? También venden, bueno, Prime Video, Spotify, bueno, esto ya son los servicios que ustedes necesiten. Miren, hasta tienen Windows. La verdad, me gusta, me gusta la página, me gusta el servicio que brindan. Entonces, aquí en la parte de arriba está el número de ellos, por aquí yo lo había visto. Aquí en contacto sale el número de WhatsApp. Ese sí, les recomiendo que escriban el número de WhatsApp para que les respondan rápido. ¿Listo? El número de WhatsApp sí lo tienen muy activo. Entonces, ¿para qué? Es este. ¿Para qué lo escriban? ¿Listo? Igual se los dejo aquí abajo, les dejo el número de WhatsApp para que entonces se contacten con ellos. Responden rápido, sí, responden rápido. Yo hablé con ellos esta semana para preguntar si tenían servicio en Venezuela. Funciona en Venezuela, en Colombia, Perú, Argentina, en todos los países de Latinoamérica. Creo que hasta en México. Entonces, chicos, ahí les dejo este tip. Si quieren usarlo, yo lo usé. Y hasta el momento vamos bien. Entonces, por eso se los recomiendo para que verifiquen su PayPal. ¿Listo? Entonces, no siendo más, nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!